Música 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 Que no sé si sales Hip hop Sigunder colorado Cayó en el área Y suquita traba ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos protestando, ya sé cuál es el problema, dame la solución No tienes respuesta, busquen otra acción Nos sacaron el puerto, nos sacaron la estación Pero nunca las ideas, ni la imaginación Te da cuenta que no pedimos nada, solo un lugar Y que nos dejen con la entrada, todo bien con los requisitos en las plazas Pagan mucho los de afuera y a nosotros nos estafan Por eso protesto, por puros impuestos Al arte apuesto, a dar peleas estoy dispuesto Y así me borde lo real, igual la fantasía Arte, cultura, burocracia, suicida En la industria cultural ya no hay armonía Y solo vamos a lo que importa Que música y letras su gran aporta Celebro otra martina, corto la torta Me armo otro, me monto al potro lírico y escribo otra Letra loca que el sistema provoca Con lo pánico en la flota, si no se has diseñado Ya no te estanques, ya que solo pintas piqui tranqui Si acá sigo buscando el sonido soñado, sonrío con la orquesta Al conseguir algo nuevo que decir en esta fiesta que vuela Algo que aprender en esta escuela, ya no te detengas Rope el código de barra, de donde vengas De donde vengas Pinta trangiel pingi, fungal rengi pangi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En tu bondad, si hay bondad, en tu maldad, dime que está bien, dime que está mal No sé si hay vida en otro planeta, no sé quién es el palo, no sé quién es careta No sé si a tu y a guá le gusta ladrar, a lo bobo el mío no No le gusta la pastiloque, forma becky, escucha hippy hoppy No sé por qué imaginé una vez que iba a cantar iba a seguir el valle Hay gente que cree que todo lo sabe, son los peores, eso no me cabe Yo no sé dónde va mi vida, yo no sé quién pierde más en esta despedida No sé por qué, prohíben el cannabis, tampoco sé, dónde está Wally No sé si es mejor quien dice más, no sé si vengo del mono o de alienígenas No sé cuántas vueltas quedan en este viaje en globo, existen chupacabras, existe el hombre lobo No sé por qué somos tan destructivos, no sé si el mundo soportará tanto daño sin sentido No me preguntes cosas que no sé, para saber tendrás que andar y andar y andar No me preguntes cosas que no sé, para saber tendrás que andar y andar y andar No sé por qué, para saber tendrás que andar de amor No sé por qué, por qué estamos realizando Y огрá ihgas com las que andar deliador No sé por qué, para saber más videos No sé en este momento, como te biggeran No sé por qué dwa, seis Ghosts отп lacytos losareoms No me preguntes cosas que no sé Para saber tendrás que andar, andar, andar No me preguntes cosas que no sé Para saber tendrás que andar, andar, andar No me preguntes cosas que no sé Para saber tendrás que andar, andar, andar No me preguntes cosas que no sé Para saber tendrás que andar, andar, andar No me preguntes cosas que no sé Para saber tendrás que andar y andar y andar No me preguntes cosas que no sé Para saber tendrás que andar y andar y andar Andar y andar y andar Buscando liberdade no parração Buscando liberdade no ilusão Buscando liberdade no ilusão Eu vou 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 Ilusón, buscando libertad Eh, oh, oh Eh, oh, oh Eh, oh, oh Veo y no, no es ilusión, natura brinda la inspiración Voy buscando, mirando, leyendo, imaginando No estoy creyendo, errando, acertando, siempre aprendiendo Como un guerrero de conocimiento, busco el origen en los cimientos Y así hoy me encuentro y me desencuentro Mundo perverso, yo olvido en versos Tengo respuestas que nadie me pregunta Tengo preguntas que nadie me responde El sueño se hizo niño, el niño se hizo hombre El hago una oración que eleva una canción en tu nombre Cada despertar, un nuevo amanecer Qué difícil este mundo, hay tanto pa' aprender Pa' cambiar, de grande un desafío, mayor mi voluntad Buscando libertad, no para el sal Buscando libertad, no ilusión Buscando libertad Erobo 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 Buscando liberdade, invatação Buscando liberdade, no unir o sol Buscando liberdade Buscando liberdade Buscando liberdade Sudar la gota rosa, tu boca, tu alma goza Gestos provocan, la mente se desviste El ritmo transmite, el cuerpo se derrite Armonía, viento, shay-ru-pong Que calor sediento Siento song, los beat, entrando por tu cuero Te encanta el hippie-hop y misionero Fica de óleo aberto Llego a tropar el lixo, war on zero Exacto Mira esa cintura, esa cadencia Tenso al movimiento provocándome demencia Guaina danzado con estilera Algo dentro nuestro se altera Muevan de revi, muevan de revi Bora, pintar, bailar, freestyler Me viene pa'quitar, la noche como está Estoy pidiendo más y no podés zafar Baile, trago, loco, medio caú Reventando plata como mesú No quiero brigar, solo quiero danzar No quiero matar, solo quiero viver Llega y llera a Me deje un funky morrer Un día de sol La noche me espera Hubieron promesas Hubieron promesas Un día de sol La noche me espera Hubieron promesas Un día de sol La noche me espera Hubieron promesas Agradecido por la buena vibra El trabajo y el enfieste se equilibra Vida loca, noche de cadena floja Durmiendo poco, inundando hojas Con ideas que riman El vaso se vacía, la voz se afina Brota la risa, el alma se anima Hoy se pronostica un buen clima Esta gira sin miseria Hasta ahora ya no hay pena Si su está comenzando apenas Porque esa cara seria Ya era La calle es el patio Salgamos a jugar Juguemos en la selva Joy satanice Muy estás Poli estás Adai estás Joy satanice Vamos a ganar A divertirme Vestido es libre No intentes agredirme Como el Paraná Ninguna barrera me podrá parar El agua se destiza Llegando más allá Como ideas sin frontera Va creciendo en su andar Yarará Por un costa el íriga impulso Paisaje marca el pulso Inventar nuevos recursos Mi misión está al mundo Mi misión aquí está Música, letra, ritmo Pa' mi gente homenajear Como el chamamé Algo elemental Cultura popular Luchando contra el mal Un día de sol Un día de sol La noche me espera La noche me espera La noche me espera No me don promesas No me dieron promesas No me dieron promesas No me dieron promesas Un día de sol, la noche me espera, yo me doy promesas Un día de sol, un día de sol, la noche me espera, yo me doy promesas Río, mío, dame sueños que quiero soñar Río, mío, dame sueños que quiero soñar Bienvenidos a la selva misionera, miren como contaminan esas papeleras Selva llena de bellezas, te quieren inundar, taparán con represas Mirabo, Angay, Yaguareté, Flaco, Caigüey, ya no tiene que comer Callarí, solo vive pa' sufrir, ya no hay mote, no, solo pino queda aquí El yací, también está por jubilarse, ya no queda selva, no puede refugiarse El peñol bastón, o pamo a su reserva, quiere tomar mate, no le alcanza pa' la hierba El apacho solito, en el suelo misionero, rodeado en un bosque de pinos extranjeros Araucarias, tú que antes reinabas, viste como fueron arrancadas Cuántas plantas santas, de esas que te sanan y levantan Y todos tus males te espantan, a esas que pa' yo descantar Y ahora el Paraná, es una cloaca más Criadero de mosquitos y de tantos males más Caminar por la costa, ya no es fácil Si no te agarra dengue, te agarra la hispanacis Río, mío, dame sueños que quiero soñar Río, mío, dame sueños que quiero soñar Río, mío, dame sueños que quiero soñar Solo quedan plantaciones, solo quedan ambiciones En misiones crecen las perforaciones Envasan nuestra agua y nos las venden Cuando de ella nuestras vidas dependen Todo es dinero, valores que ascienden Si no pagas, tu luz no enciende Cada vez más cara, nadie entiende Tu represa, solo oculta dengue Y usted se asombra, ahora si ni la sombra Le dejaron, se ata el río, le sacaron Y sus hijos enfermaron ¿A dónde la llevaron? Nunca le preguntaron Vivía en la orilla, perdió su encilla Se fue a la villa, el presente lo humilla No es una coincidencia, no es una maldición Es la simple consecuencia de la civilización Abundancia de pocos, pobreza de todos De un suelo fértil, solo deja el lodo No tienen modo, son viejos lobos Hacen lo que quieren y son altos demagogos Ríos y arroyos con agua espumosa Papeleras arrojando celulosa Malformaciones genéticas Por culpa de agrotóxicos Cultivo de tabaco, trabajo que envenena Cadenas, escenas que dan penas Muere la selva y los animales Esto no se parece a nada a las postales Bote, cataratas, pidieron que te sumes Yo te aconsejo que te vacunes Cuando vengas a observar la maravilla Ya que con la fiebre amarilla Río, mío Dame sueños que quiero soñar 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 Río, mío